Ahora el discurso de todos los directivos está plagado de menciones a la sostenibilidad. Hace pocos años la sostenibilidad eran las tres P's, era el planeta, eran los beneficios y eran las personas. Y hoy parece que se está girando mucho a los temas ESG, de medio ambiente, de sociedad y de buen gobierno. Y yo creo que la responsabilidad social corporativa que está detrás de todo esto era un poco más inclusiva y me gusta decir esa palabra en esta casa, y abarcaba más, tenía una visión más amplia.